El Instituto Bernabéu cuenta con un novedoso estudio para conocer individualizadamente el origen del fallo de implantación embrionario y el aborto de repetición. IBEGENRIF es un test que estudia si existe una base genética en los problemas reproductivos de pacientes que sufren fallo de implantación o aborto de repetición. Analiza las variantes en genes relacionados con el fallo de implantación y el aborto de repetición, entre ellos variantes asociadas al riesgo trombótico, factores inmunológicos y factores que modulan la receptividad endometrial. Evita medicación innecesaria como la heparina o la aspirina, permite conocer el pronóstico y personalizar el caso a cada paciente. IBEGENRIF está recomendado en pacientes que sufren abortos de repetición o fallo de implantación. En el 50% de los casos se debe a factores autoinmunes, factores endocrinos o anatómicos, pero en el 50% restante se desconoce su causa. IBEGENRIF se realiza de forma sencilla ya que el material biológico necesario es saliva o sangre de la paciente. IBEGENRIF se realiza el caso 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 de la paciente. IBEGENRIF se realiza la paciente. IBEGENRIF se realiza el caso de 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 la paciente. Gracias.